El cambio que el Perú necesita empieza por uno mismo. Sé un peruano de verdad. Los peruanos de verdad cumplimos la ley. Los peruanos de verdad no pagamos coimas. Los peruanos de verdad sí respetamos las normas. Los peruanos de verdad nos esforzamos por ser mejores. Los peruanos de verdad somos honestos. ¿Y tú qué haces para generar el cambio? Sé un peruano de verdad. 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 CC por Antarctica Films Argentina